Las navidades. ¿Querés chusmear un poco acerca de cómo estuvieron pasando las navidades y celebrando y compartiéndolo? Muchísimas de las celebrities argentinas y muchas por el mundo. Yatra, Sebastián Yatra y Tiri, esto es el abrigadito, porque esta foto es de Alemania. ¡Ah! ¡Re lindo! Les quedó el arbolito, ahí estaban los regalos. ¡Pampita! Con Roberto García Morita. ¡Llamante matrimonio! ¡Llamante matrimonio! Un posteo que hace referencia a estar unidos y al amor y todo ese tipo de cosas. Vicky Chipolita, que no solamente el amor y estar unidos, sino qué lindo el encuentro con Papá Noel, de su pequeño Uriel Salvador, que hace poco cumplió un año. Ella está medio de Mamá Noel también, con el gorro y el petido rojo. Ella está de Mamá Noel y el pequeño que ya es una gran celebridad, parte de la farándula, tiene un año, pero ya nos importa absolutamente todo. Todo lo que hace. ¿Y acá? Y acá, Janina con el pequeño Benja. ¡Ah, no te puedo creer! Se tiñó como todos los chicos de adolescente que se tiñen así el pelo. Sí, sí. La mía de verde, pero él... Sí, de verde o azul o violeta. Le queda muy simpático. El posteo de ella además es súper tierno. Lo mejor que me pasó en la vida es estar con vos. Una cosa muy linda de amor por su hijo. Y Luisana desde Vancouver. Está como en pijama. Parecido a Messi. Messi también se sacó una foto con... Sí, en pijama. Bueno, hace frío por ahí también. Está con su familia además, está con sus hermanos, con Daniela, con Darío. Pasaron las navidades en familia, pero allá en la tierra de Michael Wugle, por supuesto. Bueno, decía de Messi que anduvo también con la familia, todos así con el mismo pijamito, no sé qué. Uno cree que es el pijama.